El ciclo Noches del Castillo llega a su fin este viernes día 16 y lo hace como comenzó rindiendo homenaje a Bambino, enmarcado dentro de los actos programados con motivo del 25 aniversario de la pérdida de uno de los más emblemáticos artistas utreranos, máximo representante de la rumba festera y de la canción aflamencada. En esta ocasión será el gran artista lebrijano José Valencia el que mira hacia Utrera para homenajear al artista de artistas Bambino. Con un repertorio cuidado que engloba canciones de diferentes épocas este espectáculo lleva por base y espejo el aire compás e instrumentación de todo lo que Bambino nos ha dejado. José Valencia estará acompañado por José Suárez Piting y Juan la Guitarra, Pepe Fernández al piano, Antonio Bocanegra, José Antonio Ramírez y Julio Ceballos con los Metales y Tete Peña en la percusión. El espectáculo se desarrollará en el patio de armas del Castillo de Utrera y comenzará a las 10 de la noche de este viernes día 16 de agosto. Cabe recordar que José Valencia ha colgado ya el cartel de No hay billetes.